Rompí tu carta Donde me dices que te vas con otro Que tiene plata Y que tu cuello tapará con oro Interesada, no vales nada Un amor puro no lo compra el oro Rompí tu carta, rompí mis ilusiones Juegas con fuego al burlarte de mi amor Pero no olvides que todito se paga Porque el destino siempre cobra una traición Rompí tu carta También mi pecho se rompió por dentro Eres ingrata No más por pobre tu me has hecho esto Interesada, no vales nada Y yo por tanto estoy más merezco Rompí tu carta, rompí mis ilusiones Juegas con fuego al burlarte de mi amor Pero no olvides que todito se paga Porque el destino siempre cobra una traición Rompí tu carta, rompí mis ilusiones Y yo por tanto estoy más allá Por tanto estoy más allá Y yo por tanto estoy más allá Gracias.